Si me quieres pa' novio, pues yo me presto Si me quieres pa' amigo, pues yo me presto Si me quieres pa' chillo, también me presto Que te enamoraste, no vengas con ese cuento Si me quieres pa' novio, pues yo me presto Si me quieres de amigo, pues yo me presto Si me quieres pa' chillo, también me presto Que te enamoraste, no vengas con ese cuento Pues yo me presto mi alquilo Llego a domicilio, me escriben un texto Manny auxilio, yo le caigo y le resuelvo Después no me vengas con cuentos Tú eres una gata muy satán Tú estás pendiente que sacala pa' acá Solo ella quiere fumar de mi monta Y se vuelve loca cuando Manuel le abre la pata Tú eres una gata celosa No estás pendiente que sacala pa' acá Solo ella quiere fumar de mi monta Y se vuelve loca cuando Manuel le abre la pata Mami, pa' que crea Oye, ya tú sabes que tú eres mi beba Toma lo tuyo pa' que te atreva Deja el gato ese, ese no es tenna Pa' chillo, pa' novio o pa' corteo No me pidas chave, yo no soy ningún pendejo Tú me das lo tuyo y yo gasto todo lo que tengo Me pongo la lebro y se la encesto Si no la quieres, pues sacala, dona, la tírala al medio Esto es algo cero Tú sabes que yo me presto Julio Voltio Siga caleando, supe el insecto Está prohibido amar Mami, no te sientas mal Está prohibido amar Mami, no te sientas mal Esto lo hicimos pa' pasar el rato Se nota que esa noche estaba bien bella Ahora está juqueada, vaya bajo el lago Parece que le hice un hechizo como mago Y hacer tu fucking frame también me presto Si le haces agua a la mata del tiesto Viene la pata al santa de culo suelto Me llama el WhatsApp, me tira por cesto Tiene pa' legato pero ninguno como yo Le meto, se lo saco, le saco el caldo Voy a bellaquiel sin tener que penetrarte Ya verás que vas a chumbarte Si coserías en el dedo los días Balí una amanecida y tu jodía Mientras tu jevito, te entras pues cosas Me llamas a mí que te pongo a gozar Un tipo como yo tenía que conocer Que me hiciera sentir venir y enloquecer Yo también me presto, dame el agujero Hacer tu fucking frame quiero Si me quieres pa' novio, pues yo me presto Si me quieres pa' amigo, pues yo me presto Si me quieres pa' chillo, también me presto Que te enamoraste no vengas con ese cuento Si me quieres pa' novio, pues yo me presto Si me quieres de amigo, pues yo me presto Si me quieres pa' chillo, también me presto Que te enamoraste no vengas con ese cuento Si me quieres pa' novio, pues yo me presto Gracias.